De regreso en La Primera Hora, un programa pensado para ti. Muchas gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en La Primera Hora. Estrena en esta mañana una visita muy especial, una amiga querida nuestra que siempre está dando pasos importantes de avance, de abrirle puertas a las mujeres, de decir que sí se puede, de estar emprendiendo, de estar innovando y que no nos sorprende su participación en la política porque la hemos visto tanto debatir como exigir y actuar. Y ahora ha dicho sí a ser la compañera de boleta del señor Carlos Peña del Partido Generación de Servidores y es la candidata vicepresidencial, nuestra querida Nicabli de la Mota. Buenos días, Nicabli. Gracias. Que te presento un amigo, no tiene precio. Con cariño, con cariño. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, querida amiga. ¿Cómo estás tú, Nicabli? Estoy muy feliz, no sé si se me nota. Sí, se te nota, está contenta. Estoy viviendo mi propósito para lo que me he preparado toda la vida, para ser una dominicana que además de amar a su país, de creer en el país y en nuestra gente y admirar el tesón de los dominicanos, ver que no solamente, como te decía, fuera del aire, hemos sido y nos hemos estado preparando para tener solo la experiencia de lo que vamos viendo, sino que somos y nos hacemos cargo de lo que queremos generar en todo tiempo y en todas las áreas de gestión que nos hemos decidido actuar. Y generación de servidores tiene que ser, porque tú me has conocido a través del servicio. Siempre, siempre. La política la he abordado a través del servicio y el compromiso social, la responsabilidad que todo ciudadano debería abrazar y yo invito a que abracen. Y estoy muy contenta de ser candidata a la vicepresidencia del país, algo histórico, algo que tomo con mucho honor y que, bueno, estoy bien comprometida. Yo antes de que los muchachos vayan a preguntarte, yo quiero saber cómo se dio que Carlos te pidiera a ti ser su compañera de boleta. ¿En qué momento se da? ¿Cómo te lo dice? ¿Cuál es tu reacción? Yo tengo esa curiosidad y la quería hacer al aire. Mira, esa es como la gran pregunta de todo el mundo. O sea, la gente quiere saber, pero ¿de dónde? Pero ustedes se conocían, ¿cómo es esto y todo? Y la verdad es que antes de que una persona, y tú sabes porque me conoce y ustedes me han tenido aquí antes, asuma una responsabilidad, no depende de la persona que te invita a ser parte de esa responsabilidad. Primero depende de la oración y de que Dios se encuentre, la manera de manifestar para lo que tú has estado orando o para lo que Él entiende que tú estás lista o cuál es tu misión en la vida. Así que esto nunca lo voy a contar exactamente cómo fue, porque yo entiendo que ya estoy en eso que dice mucho alta política, ¿verdad? Sin embargo, quiero decirte que yo venía observando a Carlos Peña y sus discursos, a veces no estaba al 100% de acuerdo con lo que hacían. De hecho, cuando me invitaron a la primera reunión con nuestro candidato presidencial, que honro, respeto, quiero y admiro, pues yo decía, pero este no fue el que dijo algo de las mujeres, y yo más bien acepté la invitación para confrontarlo a Él, a decir, espérate, yo quiero ver qué es lo que Él quiere hablar conmigo, porque no sabía de qué se trataba. Y la verdad es que me encantó de que me pudo enseñar ese famoso video que parecía que estaba hablando mal de las mujeres o algo, me lo pude enseñar cómo fue, y fue sacado del contexto cuando se promocionó ese tema que yo tenía, como esa pinita ahí, porque yo soy muy respetuosa de los hombres, los quiero, lo admiro, ustedes saben que no soy de esas feministas que creen que ustedes nos deben nada. De hecho, estamos en el mejor tiempo para hombres y mujeres ponernos de acuerdo para crear cosas como la que estamos creando Carlos Peña y yo. Si no, que tampoco estoy de acuerdo en que se les falte respeto en República Dominicana a las mujeres cuando justamente uno de nuestros flagelos sociales son los feminicidios. Simple y puramente por odio, porque nos quieren quitar la oportunidad, porque aparentemente la cultura aún nos tiene, entendiendo a algunos hombres que somos propiedad de ellos, y cuando fui a la reunión, pues yo te puedo decir que jamás pensé que esa era la invitación que me iban a hacer. Ya muchos partidos, yo digo que todos los partidos prácticamente, me habían invitado en estos tres años, como les dije que era una oportunidad, a ser candidata a diputada, otros a senadora. Después de las elecciones municipales recibí llamadas casi de todos, incluyendo a un partido pequeño aliado al partido de gobierno, y a todas las había rechazado. Yo entendía que después de tantos años de gestión pública, pues quería volver a mi primera pasión, que es la comunicación, y como tal lo venía haciendo. Pero después de cuatro horas, una reunión de cuatro horas, que yo decía, pero ¿qué es lo que me van a decir? ¿De qué es lo que estamos hablando? Pues oficialmente el presidente Carlos Peña, de generación de servidores y candidato también, me propuso, me dice, la estamos convocando y queremos proponerle que sea nuestra candidata vicepresidencial. ¿Y qué? Lo primero que yo pensé, porque soy como buena coach, no me paro en las respuestas, yo hago preguntas. Y preguntas poderosas. Y la primera pregunta que le dije, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? Entonces, la respuesta que él me dio, iba justamente a tono, con lo que yo había pensado que venía construyendo, para el día que se pudiera dar, o una invitación como esta, u otra, o sea, yo no he tenido nunca fijo, yo quiero ser presidenta, vicepresidenta de la República Dominicana, pero sí siempre le he pedido a Dios, que toda esa inquietud social que ha puesto en mi corazón, yo encuentre cómo canalizarla. De hecho, lo he practicado y lo he dicho anteriormente, para mí la comunicación es la mejor manera de hacer un servicio social. Yo se lo dije a ustedes la última vez que vine aquí, le dije, no hay que ser candidato para ser un buen ciudadano y tú aportarle al país. Obviamente, el Estado y estar en una gestión pública es lo más trascendental, porque ahí es donde justamente se pueden llevar leyes al Congreso, proponer ejecutorias inmediatas, y hacer todo lo que está decidido decidido o impuesto para que los presidentes, vicepresidentes y personas de alto mando puedan ejecutar. Y este país, en este momento, ustedes han visto que no necesitaba ningún cambio. Ustedes han visto que este país necesita un compromiso 100% de todos nosotros a una transformación. Los cambios que nos han vendido no han sido cambios en absoluto, han sido más de lo mismo, y me encantó que fuera por generación de servidores porque es un partido nuevo. Fíjate que no me invitan a algo que está listo para servirse, porque así sería muy fácil, ¿no? Candidata vicepresidencial, a un partido que puede comprar votos, a un partido que puede dar decretos, a un partido que tiene, pues, todo amarrado. He elegido ir a un partido nuevo, que, por cierto, no tiene ninguna historia de corrupción, que estamos construyendo juntos, que hay candidatos a diputados, a senadores, en toda la geografía nacional, y que todos tenemos un sentir. El servicio público no es para yo creerme un Dios, el servicio público no es para yo servirme del esfuerzo y de los impuestos de todo el mundo, sino que el servicio público es para servir. Y que cuando estamos en una gestión pública, somos los últimos de la fila, no los primeros que hay que rendirnos pleitesía y que dónde está el presupuesto del ministerio de esta dirección. Bueno, pues, entonces le vamos a comprar dos millones de pesos en agua a fulano, de orquídea tal, etcétera. O sea, un servidor público en algún momento del país debe verse como un empleado nacional, como una persona que tú le estás pagando, ustedes le están pagando y yo le estoy pagando para que haga esa gestión. Y generación de servidores tiene eso como el centro no vamos a servirnos, vamos a servir. Y tristemente, el trauma cultural que tenemos en República Dominicana es que todo el mundo se ha burlado de nosotros. O de alguna manera, la mayoría ha ido con ese discurso y cuando ganan, pues, hace lo contrario. Hay una frase que yo he creado y siempre comparto, y es que quienes están en campaña, pues, saben cómo buscar y proponer el cambio en la gestión. Pero cuando llegan a la gestión justamente tienen intercambio o quieren intercambio. Entonces, tristemente, los ciudadanos ya no creen en nadie. Vieron ustedes la abstención que hubo. La gente no quiso salir a votar en las elecciones municipales. El histórico también de las elecciones presidenciales ha sido que la abstención se ha mantenido en niveles alarmantes y como comunicadora siempre he hecho la invitación a que la gente vote porque a la medida que le importe menos a los ciudadanos salir a votar es que nos estamos acercando a un patrón, un modelo de gobierno como Venezuela o algún gobierno socialista que al final puede instituirse como si fuera una dictadura. Y después va a ser tarde para ablandar habichuelas como decimos aquí en República Dominicana. Así que me gusta generación de servidores yo siento y pienso que podemos ganar las elecciones. Y la gente pero ¿cómo? Claro porque si todo ese porcentaje de hartazgo y de incredulidad en los políticos que existe lo podemos transferir a que el 50% de esos electores por lo menos de la abstención que hubo que fue el 63% un poco más salga a votar y quiera votar por la única opción que realmente es nueva es innovadora es una propuesta que viene del pastor Carlos Peña y de generación de servidores que su plan de gobierno tiene como centro el hacer grande a los ciudadanos y no a los gobernantes entonces saldrían a votar por nosotros y con un millón punto cinco ganamos ¿no creen ustedes? Mire y ahí si yo quisiera preguntarle y quizás hacerle la misma pregunta que usted le hizo a su candidato presidencial ¿por qué usted? ¿por qué Carlos Peña? ¿por qué debe el pueblo dominicano darle el favor del voto a la fórmula presidencial que usted acompaña y al partido generación de servidores en sentido general en toda la candidatura que lleva a nivel nacional? mira no es accidente que a través de los programas de televisión y la gestión social que yo he hecho la gente siempre me ha dicho en la calle el día que tú vayas en la boleta yo voto por ti mucha gente siempre me ha dicho esto y creo que Loreny también se lo han dicho a los que tenemos compromiso social la gente dice cuando vayas tú yo voto por ti entonces es un perfil que yo he venido construyendo hay tanto desgano en algunos grupos del país que van a aprovecharse de la gente que lo que la gente quiere es alguien que le dé una luz que proponga algo positivo entonces ¿por qué yo? bueno porque mi hoja mi ejercicio social y de trabajo ha sido de una comunicadora comprometida de 28 años formales frente a una fundación que trabaja con las mujeres con los niños con los jóvenes en las cárceles en las cárceles del país que cuando hay campaña política son prioridad y cuando no se lo olvida todo el mundo yo he estado construyendo un plan de gobierno desde la gestión social yo trabajo con todos los grupos sociales en el país con la discapacidad con todas las áreas entonces Carlos Peña me decía que usted tiene un perfil terminado para esta posición y entiendo que tiene toda la capacidad para ser mi compañera y quiero decirte algo y aprovechar tu programa es la primera vez que lo voy a decir quiero decirle a algunas personas que gracias a Dios no son la mayoría que tienen un desconocimiento tan elevado que dicen la figura de vicepresidente es una figura decorativa oye hay que ser muy ignorante para pensar eso o hay que tener la visión muy corta para no recordar que el vicepresidente o la vicepresidente de cualquier nación está a ley de una orden del presidente ya sea por cualquier situación de salud o cualquier situación de que tenga que ausentarse para ser la presidenta en gestión y además que la vicepresidente es la que lleva proyectos importantes como una exención del presidente entonces el tú ver la figura vicepresidencial es ver igualmente al presidente en exención o sea tenemos que conocer de todo tenemos que saber cómo accionar en cualquier caso y por qué Carlos Peña ya lo dije es una persona nueva innovadora si estamos todos lamentando lo que tenemos o la mayoría lamentando lo que tenemos hasta ahora y las propuestas que hay es más de lo mismo por todas partes por qué no apostar a algo nuevo porque Albert Einstein hay una frase trillada siempre dijo loco es aquel que quiere diferentes resultados y termina siendo lo mismo esto puesto en mis palabras entonces queremos más de lo mismo no salga a votar y siga creyendo en esas tarjetas solidarias y en esas ayudas que no dan ni para una semana ahora queremos algo diferente entonces apostemos aunque parezca que es un milagro político lo que tiene que pasar apostemos a lo nuevo porque todos estamos hasteados de lo mismo tienen que decir lo que Carlos Peña busca una buena una buena claro y Cauri antes dos cosas primero comentábamos temprano el tema del papel que han tenido los candidatos de generación de servidores ha sido interesante a pesar de como tú decías un partido pequeño de formación reciente pero han jugado un papel interesante tanto en las municipales como ahora lo que han la que han jugado en la parte congresual y preguntarte tú tienes la facilidad de que al estar tanto tiempo vinculada a la actividad social eso te permite tener una visión amplia de las necesidades de la gente hacia dónde iría en una gestión de gobierno los empujes de ustedes y hacia cuáles ejes estarían enfocando como gestión de gobierno de cara a favorecer al país mira ahí hay dos preguntas interesantes primero gracias por el reconocimiento de los candidatos de generación de servidores que somos la boleta en la boleta estamos todos los candidatos en la casilla 28 igualmente nosotros como binomio presidencial en generación de servidores en la casilla 28 y me encanta el 28 porque aquí lo que se asocia al 28 es a estar locos y hay que ser locos y tener un nivel de fe impresionante como la necesitamos tener para creer que como está el país ahora se puede transformar y se puede así que asocie ese ese pensamiento el día 19 de mayo y vote por todos nuestros candidatos ¿cuál es la diferencia de generación de servidores con las personas que se han estado preparando que tienen hojas de servicio en el tema social y que han sido escogidos como candidatos tanto en las municipales como ahora que nosotros no estamos esperando que tú seas hijo de un diputado hijo de un expresidente tu calificación como candidato no puede ser porque el poder se hereda porque la hoja de servicio se hereda porque como tú creciste en una casa donde había un presidente con casos excepcionales que hay quienes han podido prepararse a la vez entonces tú eres el candidato natural porque tu mamá te está apoyando porque tu papá dice que sí habló con todo lo que tienen que decir que sí no generación de servidores vamos a la hoja de vida a la preparación al servicio aprobado en cada una de esas comunidades fíjate que el partido generación de servidores desplazó a 14 partidos en las elecciones municipales o sea inclusive a la mayoría de esos partidos aliados al partido de gobierno en las elecciones presidenciales que le han dado muchísimo negocio que le han dado muchas facilidades y han sacado dos mil votos mil y pico de votos tres mil votos entonces nosotros somos un partido serio y denle seguimiento a generación de servidores porque no escogemos porque le toca a fulano escogemos porque tú estás listo porque tú quieres servir porque nosotros vemos tu hoja de servicio en donde quiera que tú estés y esos son los que van de hecho la mayoría o todos los candidatos de nuestro partido están abiertos al debate queremos ir al debate queremos exponer eso que expuso nuestro candidato a senador en Santiago anoche queremos somos el único partido y de ahí la respuesta segunda que estamos proponiendo poner a la familia en el centro de la conversación política y lo que hemos tenido en el histórico es la separación de la familia por ejemplo en una familia hay niños ¿sí o no? hay envejecientes hay discapacitados en el caso mío tengo un hermano sordo mudo hay además jóvenes ¿por qué tú tienes que separar el ministerio de la mujer? el ministerio de la juventud el CONANI para los niños el CONADIS para los discapacitados ¿por qué hay que separar tanto? porque hay que nombrar a compañeritos en eso CONAPE para la persona envejeciente exactamente entonces aquí lo que hemos visto que a conveniencia política de los partidos que han estado se ha estado generando posiciones para los compañeritos para que no se ofendan la gente que no se ofendan la gente porque también puede ser por la visión fíjate que se ha hablado varias veces del ministerio de la familia nosotros somos el único partido que le estamos diciendo a la gente que toda esa politiquería y todos esos ministerios esas direcciones y ese cora agua o sea todos esos cora y todos esos ministerios infuncionales pueden agruparse en un ministerio de la familia que haya un encargado de la juventud perfecto que haya dentro de ese ministerio un encargado de las mujeres perfecto pero yo soy mujer y el ministerio de la mujer no ha hecho nada trascendental tristemente y no a veces por las incumplentes que han tocado bueno que han impactado pero mi fundación hace más que la fundación es de nosotras Lorena hace mucho más que muchísimo ministerio de eso vamos a tomar el ministerio de la juventud de ejemplo además de lo trascendental que puede hacer darle un premio a los jóvenes para motivarlo darle un premio que yo lo puedo hacer como fundación no necesito fondos públicos para eso además de eso que hace el ministerio de la juventud que no sea allantar al presidente para que la gente quiera que se está haciendo algo porque al fin o dar becas que la universidad lo puede hacer con una fundación también que sea trascendental o sea eso es abrir espacios y ventanas para que puedan malversarse fondos de todos nosotros que tú trabajas que yo pago con todos mis impuestos y ustedes también entonces nosotros estamos proponiendo un estado pequeño hay que cerrar toda esa politiquería eso no va para ningún lado nosotros no vamos a tener compromiso con nadie con nadie vamos a tener compromiso con todos todos desde el punto ciudadano con todo lo que puedan estar deseando un estado funcional lo que tenemos van a seguir girando ministerios entonces nosotros queremos un estado pequeño y un ciudadano grande yo tengo curiosidad ahí quisiera ahí quisiera preguntar de manera concreta porque al pastor Carlos Peña lo conozco desde hace mucho tiempo porque tiene mucho participando en política y quisiera quizá entender en términos no tanto ideológicos porque no soy de los que le gusta circunscribir la acción política únicamente a la base ideológica pero en qué cree en la actualidad Carlos Peña porque se han mencionado temas por ejemplo lo del estado pequeño lo del combate por ejemplo o el ejemplo de los gobiernos socialistas de Venezuela por ejemplo como algo que se debe de evitar pero Carlos Peña hace unos cinco años seis años era de los principales promotores del socialismo del siglo XXI incluso dentro de las propuestas que había llevado fue lo de cambiarle el nombre a la avenida Sarazota y poner la avenida comandante Hugo Chávez entonces cómo ha pasado o si sigue todavía con esa base de social de revolución de reestructuración y la ha adornado ahora o la ha adornado no o la ha complementado con la formación que viene por la fe cristiana de promover la familia y del cuidado de los valores de la familia y ser provida o si todavía mantiene cierto vínculo con esa formación ideológica que contrasta mucho de un estado pequeño sino que la propia noción del socialismo y de la izquierda es un estado más grande que pueda abarcar todos los servicios sociales y pueda cubrir en cierto sentido la necesidad de la sociedad mira justamente nuestras reuniones antes de yo tomar la elección porque no fue una decisión fue una elección desde basada en mi convicción que tengo como ciudadana y también como gestora social y política y ya la experiencia que tengo fue indagar en eso mismo verdad y tal como los pueblos van cambiando y se van transformando los políticos van madurando y van viendo las fórmulas que han sido fracasos han sido exitosas para que un país salga adelante entiendo que Carlos Peña tiene la misma dificultad que tengo yo si tú agarras un video mío hace 20 años diciendo algo no es la misma ni Cauli que te lo está diciendo hoy porque son 20 años de experiencia y de fracasos también de ideologías o pensamientos que tú dijiste wow yo estaba equivocada porque todos somos humanos y nos equivocamos así lo apunta inclusive los presidentes de las naciones ok entonces ese no es el Carlos Peña te la acaba de tirar desde abajo salió no 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 pero lo que es serio es serio o sea el ciudadano va cambiando y el gestor social y político también se va transformando por ejemplo yo la mayoría de gente que apoya generación de servidores pregúnteme quiénes son quiénes son mujeres son personas que apostaron al PRM y votaron por ellos porque había que buscar algo nuevo porque había que cambiar y todos ellos hoy están fracasados ¿y qué dice que mañana no represente entonces perdóname déjame terminarle la respuesta dale dale el que votó por este partido de gobierno porque era el cambio ¿verdad? porque una cosa con guitarra y otra con violín y yo lo puedo entender porque he estado dentro del estado pero no todo entonces el que votó por el PRM y se traumó quiere algo nuevo porque hay que seguir apostando algo nuevo hasta que den con el trase hasta que demos con el equipo que va a poder gerenciar los cambios o las transformaciones reales en este país si queremos seguir votando por los cambios que no son cambios sino intercambios entonces vamos a tener cada día un país peor entonces Carlos ha transformado su mirada ha cambiado quizás también por su manera de expresarse ha buscado mucho resentimiento se ha encontrado con esa parte de la gente que no le gusta la manera frontal que él puede hablar entonces quizás su forma ha ido madurando Carlos tiene 46 47 años o sea no es un político de 80 que aún con 80 siguen cometiendo errores es una cosa increíble pero pero Carlos es un político acabado y en construcción y un futuro presidente de la nación muy potable ahora ojalá darle la oportunidad claro y yo cierro con esto ni cable tú sabes que hay una realidad que tú como comunicadora primero sabes que la influencia que tienen los medios de comunicación por eso cuando vimos que Carlos Peña eligió dijimos fue estratégico de cara a tener a una figura conocida ya que sabe lo que lo que representa entonces pero tú sabes lo que significa una campaña política el costo que conlleva y la propaganda está preparada generación de servidores para poder enfrentar a los partidos mayoritarios que ya tienen un presupuesto el mismo estado que hace que sean más fáciles algunas cosas para ellos entre otras cosas bueno ustedes saben que no ustedes saben que no por varias razones la primera razón es que generación de servidores no capta un centavo de los dos mil millones de pesos no ni le toca ni lo capta y nosotros tampoco creemos en que hay que sostener a los partidos políticos con dos mil millones de pesos que tú trabajas y yo también te ganas tú dos mil millones de pesos tú que pagas tantos impuestos en estos programas no 50 millones que es lo que reciben los partidos mayoritarios mensuales se lo ganan ustedes ¿qué negocio deja 50 millones mensuales? aquí ¿cuáles? nosotros no estamos de acuerdo con que le den dinero a los partidos entonces obviamente somos una gran diferencia y por eso entré yo dije ¿y de dónde vamos a captar los recursos? no de quienes nos quieran ayudar yo creo en esa manera de hacer política claro es una competencia desleal totalmente o desigual no es desleal desigual porque nosotros no tenemos pancartas no tenemos los millones para poner vallas ¿y cómo vas a hacer que la gente vote? estamos haciendo desde donde nosotros podemos la gran diferencia en Guatemala para el actual presidente de Guatemala y su equipo este presidente y este equipo no marcaban en las encuestas no tenían dinero de hecho ni los invitaban a los debates y hoy son quienes están en el estado entonces nosotros estamos creyendo tenemos esperanza con el cable claro que sí en generación de servidores en la boleta 28 estamos creyendo y orando por un despertar de la conciencia en República Dominicana la conciencia política y ciudadana de no votar más por lo que siempre se ha votado por no creerle el cuento a quienes siempre nos han mentido en hacer una diferencia si de esos millones si de esos 8 millones y tanto que hay 700 mil nuevos votantes que hay más de 800 mil ciudadanos en el exterior para los que nunca se les hace propuestas serias para insertarlo como parte de la sociedad dominicana a pesar de que trae más de 9 mil millones de pesos anuales si realmente fuera de esos o dentro con esos 700 mil jóvenes con esos 800 mil 850 mil dominicanos del exterior y ellos dentro de los 8 millones de dominicanos que estamos convocados a votar el 19 de mayo se levantan dos ganamos con 2 millones 2.5 millones de votos o un millón y tanto generamos un contexto de segunda vuelta y demás que yo no estoy esperando que lo haya el país no tiene dinero para eso sino que se resuelva en la primera vuelta el tema de las elecciones pues ganamos y qué pasa si 2 millones de dominicanos dicen mira a mí no me van a coger otra vez de pip porque no voy a decir eso en televisión jamás pero ustedes saben cómo nos han tomado a todo el pelo ¿verdad? si 2 millones de dominicanos se levantan si 1.7 se levantan y dice voy a votar por la casilla 28 generación de servidores hay que dar la oportunidad a los nuevos no tienen un centavo vamos a apoyarlo o voy a dar ese crédito como se lo di al gobierno de ahora que quedó malísimo malísimo con todo el respeto de mis amigos que están ahí ganamos ¿y qué pasa si ganamos? ¿qué ustedes van a hacer? no tenemos una vicepresidenta que ganar con un partido que no tenga un centavo en vallas que realmente los haya respetado y no haya usado el sudor de su frente con los impuestos para hacer como me da la gana a mí la campaña porque los partidos tampoco es que rinden un escrutinio de cómo va gastando peso a peso entonces si a ti no te importa seguir trabajando para los políticos ella no tiene que rendir cuenta entonces sigue votando por lo mismo ahora nosotros no estamos llamando la atención del que ya vendió su voto del que pobremente y tristemente por el empleito del marido del tío porque le prometieron una botella nosotros no estamos apelando a ese voto a ese lo respetamos y de hecho ya votó esa es la masa crítica que tiene el gobierno el 22% el 22% votó por ellos en las elecciones municipales estamos apelando a ese 63% que no fue a votar el 18 de febrero para que ustedes se levanten para que recuerden el poder que tienen en la mano solamente ahora cada cuatro años porque después que usted eligió ya van a hacer con su dinero y con su país lo que a ellos le dé la gana sin explicarle a ustedes lo que van a hacer sin tomar en cuenta su opinión entonces este 19 de mayo tenemos una oportunidad de oro sal a votar escoge y conoce nuestra propuesta por cierto Loreny repárteme a tus compañeros que atrás están ahí está la propuesta exacto no esas son poquitas pero realmente nosotros lo vamos a exponer en una presentación que lo vamos a invitar a ustedes en nuestro plan de gobierno y obviamente en los debates que va a estar el candidato Carlos Peña y yo como vicepresidente pues también candidato a vicepresidente estaré exponiendo nuestro plan de gobierno pero realmente señores es tiempo de que nosotros valoremos el voto cuando usted vaya a votar piensa en sus hijos piensa en su nieto piensa en sus años de vejez piensa en cómo están manejando el dinero de la seguridad social las ARS señores millones miles de millones que son solamente negocios para un grupito incluyendo personas que están en altos puestos políticos ya 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 déjalo ahí ni cauli de la mota ni cauli de la mota cero ARS y eso algunos que están en el estado ven el diablo cuando se le dice eso pero con respeto vamos a ponerle el dinero de su sudor y su retiro en el bolsillo a usted deje de estar a esta gente nosotros financiando el hecho de que además se burlan de nosotros mira ya porque esa pendejada de pop y gracia en un país donde el 60% es pobre está de madre y ni cauli de la mota gracias con todo respeto perdón gracias a ni cauli que como siempre viene y deja esto encendidísimo no no pero espérate es candidata vicepresidencial del partido generación de servidores gracias ni cauli éxito siempre me encanta tu valentía tu fallecía tu energía y siempre apostando a lo mejor para nuestro país asustate no claro tú sabes que si me siguen preguntando voy a comenzar a decir cosas vamos a saltar ahí señor dame una pausa venimos en breve venimos en breve llévatelo tocayo no se dejen